En el primer vídeo que publicamos sobre la historia de España, hablamos sobre la guerra civil de 1936. No sé si lo habéis visto, pero si lo habéis visto sabréis que sí, en el 36 hubo la guerra civil. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué pasaba en España? ¿Cuál era la situación para que llegásemos a la guerra? En este vídeo os lo voy a explicar. Hola, pues sí, si os acordáis del último vídeo, en el último vídeo os expliqué que Alfonso XIII se marchó de España, se fue de España. Y en 1931 empezó la Segunda República, la Segunda República Española. Y en aquel momento en el gobierno estaba Niceto Alcalá Zamora. Entonces, en Madrid, en la capital, se reúnen los diferentes partidos políticos que representan las diferentes ideologías, las diferentes formas de pensar en España, para formar un gobierno temporal durante dos meses hasta que se hagan elecciones, hasta que la gente pueda votar y escoger al gobierno. Pero, durante este tiempo de gobierno temporal, ya se empiezan a hacer algunas reformas, algunos cambios. Y uno de estos cambios es la educación laica, la educación no religiosa. Es quitarle a la iglesia el papel de educadora que tenía hasta ahora. Entonces, esto enfada a la iglesia y algunos miembros de la iglesia empiezan a pedir que vuelva Alfonso XIII, que vuelva la monarquía. Entonces, en junio de 1931 llegan las elecciones. Va la gente a votar y salen elegidos los socialistas, ¿no? El partido de izquierdas, el partido de los trabajadores, y los republicanos radicales, el partido que estaba totalmente en contra de la monarquía, totalmente en contra del rey. Y estos dos partidos que ganaron deciden crear una constitución. Una constitución que no estaba apoyada por la derecha, por los partidos de derecha más tradicionalistas. Y en esta constitución había artículos que recortaban los derechos de la iglesia. Entonces, esto resulta en una crisis, problemas para el gobierno. Y Alcalá Zamora dimite, tiene que dimitir, deja de ser presidente. Y llega Manuel Azaña. Y Azaña forma gobierno con los socialistas, con el partido de los trabajadores. Pero esto deja fuera el partido republicano radical, el partido de Leroux. Entonces, el partido republicano radical, aunque era un partido republicano, era de derechas. Era bastante de derechas. Y este gobierno, el gobierno de Manuel Azaña, tiene mucha oposición. Tiene oposición de Leroux y también oposición de los anarquistas y de los comunistas, ¿no? De los partidos que estaban todavía más a la izquierda del Partido Socialista. Entonces, durante los dos años que Manuel Azaña estuvo en el gobierno, sí que hubo reformas importantes. Hubo cambios importantes. Hubo la reforma agraria. Con la reforma agraria se buscó que la propiedad de la tierra estuviera mejor repartida. No estuviera en manos de unos pocos y se expropiaron tierras, se quitaron tierras de algunos grandes propietarios, indemnizándolos, dándoles dinero a cambio de la tierra que habían perdido, ¿no? Entonces, se proclamó también la autonomía de Cataluña. Se proclamó que Cataluña sería una comunidad autónoma dentro de España. Tendría algo de autonomía, tendría capacidad de decisión para hacer... Tendría cierta libertad para escoger cómo se administraba, ¿no? Pero, con todas las presiones que recibía, la situación va evolucionando, va cambiando. El Partido Socialista... El Partido Socialista es el PSOE, ¿no? Partido Socialista Obrero Español. Los socialistas empiezan a pensar si es buena idea o no seguir en el gobierno. Porque el gobierno, cada vez más, empieza a radicalizarse hacia la izquierda. Empieza a ir hacia la izquierda. Pero los anarquistas, que eran todavía más de izquierdas, odiaban a los socialistas porque estaban en el gobierno, formaban parte del gobierno. Entonces, en este momento, a la derecha, también aparecen más partidos políticos. Aparece la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Es una congregación de partidos que defiende la religión, defiende el orden y quieren eliminar la democracia. Quieren que no haya democracia. También, Renovación Española. Este era el partido más monárquico que querían que volviese el rey. Y hay la falange, la falange española, que eran los más radicales, los que realmente querían, pues, usar el castigo para que todo funcionase bien, estuviese organizado. Y viendo que la sociedad cada vez se empieza a radicalizar más, Manuel Azaña también dimite, también deja el gobierno. Y entonces, en 1933, vuelven a haber elecciones. Y esta vez gana la CEDA con el partido radical, el partido radical de Leroux. Y en este momento, la izquierda está muy en contra de este resultado, del resultado de las elecciones, y se preparan para hacer una revolución. Entonces, este gobierno anula muchas de las reformas. La reforma agraria se para. Dejan de seguir con la reforma agraria. Paran muchos cambios que iban en contra de la iglesia. También los paran para proteger a la iglesia. Pero había muchas personas que no estaban de acuerdo con estas cosas. Entonces, en octubre de 1934, sucede la revolución. La revolución de octubre de 1934, que empezó como revolución obrera de Asturias. Empezó en Asturias. Y en esta revolución se habían unido los socialistas, la Unión General de Trabajadores, que era y es todavía un sindicato muy importante, y la Confederación Nacional de Trabajadores. Y también los comunistas, el Partido Comunista. Y muchos obreros, muchos obreros en Asturias eran mineros. Y los mineros tenían armas, tenían dinamita, y las usaron para atacar a la Guardia Civil. La Guardia Civil es como una policía militar española. La Guardia Civil y a las iglesias las atacaron, sí. Entonces, el gobierno, el gobierno de España, para defenderse, mandó a la legión, mandó a los soldados, y mandó al ejército que tenía en Marruecos, que tenía en el norte de África, lo mandó para protegerse, ¿no? Y el ejército de Marruecos estaba comandado por un general, quizá os suene, el general Francisco Franco. Quizá lo hayáis oído, este nombre, ¿no? Franco sería luego el dictador de la dictadura española, después de acabar la Guerra Civil. Entonces, esta revolución acaba con más de mil personas muertas y varios miles de personas detenidas. Mientras tanto, Cataluña aprovecha para declarar su independencia, para decir, nosotros somos independientes, somos otro país. Pero esto solamente dura unas horas. Al cabo de unas horas, el presidente de Cataluña también es detenido. Y, al revés, lo que consiguen es que se suspenda su autonomía. Deja de ser una comunidad autónoma. Y el presidente, Leroux, después de todo esto, pues, todo el mundo empezó a... Ya no le gustaba Leroux, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda. Entonces, terminó dimitiendo. También Leroux dimite y se va. Y ya llegamos a la última etapa, la última parte de la república. Las izquierdas forman el Frente Popular. Se reúnen, se unen en un solo partido político, en el Frente Popular. Y las derechas también se unen en un partido con Calvo Sotelo. Calvo Sotelo a la cabeza del partido. Y Calvo Sotelo lo que decía es que quería que se acabase la república y que volviesen a la monarquía, que volviesen a tener rey. Pero Ceda no formó parte del grupo. No se unió a Calvo Sotelo. Ceda siguió por su lado. Entonces, en 1936, se hacen elecciones. Otra vez, se hacen votaciones. Y gana el Frente Popular. Ganan las izquierdas. Entonces, Manuel Azaña, Manuel Azaña, otra vez, vuelve a ser el presidente del gobierno. Aunque esta vez no estaba el PSOE. El PSOE no formaba parte del gobierno. Y otra vez se da autonomía a Cataluña. Otra vez se continúa con la reforma agraria. Pero todo esto todavía no gustaba a los sectores más extremistas. Tanto de la derecha como los partidos más de izquierdas. Y otra vez vuelven a haber revueltas. Vuelven a haber protestas. Y también se confrontan Manuel Azaña y Alcalá Zamora. Uno era el presidente de la república y el otro el presidente del gobierno. Como en algunos países que hay primer ministro y presidente de la república, pues en España era lo mismo. Y hay también discrepancias. No se acaban de entender. Entonces, el presidente, Alcalá Zamora, es destituido. Lo echa el gobierno. Entonces, Manuel Azaña pasa a ser presidente de la república y se pone a otro presidente del gobierno. Y varios militares, varios miembros del ejército, se unen, se juntan para dar un golpe de estado, para cambiar el gobierno. Pero Manuel Azaña se da cuenta, se entera de lo que va a pasar y se prepara. Y confía en el general Mola. Azaña confía en el general Mola. El general Mola le ayuda a evitar el golpe de estado, ¿no? Y al general Mola lo ayudaban Franco y Godet. Pero la situación cada vez estaba más inestable. Hubo varios asesinatos. Asesinatos. Hubo manifestaciones. Hubo enfrentamientos. Y algunos miembros de la Guardia Civil, de esta policía estilo militar española, que eran, que estaban a favor de los socialistas. Estos detuvieron y asesinaron a Calvo Sotelo, al líder de las derechas, ¿no? Y esto resultó en una revuelta por todo el país. Y aquí los golpistas, los militares que querían dar el golpe de estado, aprovecharon para empezar su golpe de estado. Entonces, este golpe de estado falló. No se consiguió cambiar el gobierno en un solo día. sino que acabó en revueltas en diferentes partes del país. Algunas tuvieron éxito, otras no. Y España acabó dividida en dos zonas. La zona republicana y la zona de los sublevados militares. Y así, en 1936, empezó la Guerra Civil Española, que duraría tres años. Y ya os hablamos de esta guerra en el vídeo sobre la Guerra Civil. Si todavía no lo habéis visto, pues deberíais verlo ahora. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de mil vídeos privados. Además, recibiréis dos vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios. ¡Gracias! ¡Gracias!